A primera división C. Se pone pesado para marcar la cita que le afico. La saca el zurdo. Saque de banda para Brando Drogué. Ustedes pueden ver todo en la web del Fútbol para Todos también. Muy dolorido, eh. No, dejate. Sí. Está muy enojado, eh, Bicó. Por eso Jean Mariano González se acerca a la zona del bango para tranquilizarlo. No retira al entrenador. El ídolo que tiene el equipo local. Jugaba de nueve. Juega en Tempré, juega en Suárez y juega en Brando Drogué. Chiquitito, eh, pero número nueve era Bicó. Ahí está la infracción. Hay un golpe previo. Ahí está el codo. Pero marcándolo no era para...